Y es que según Protección Civil se estima que al menos el 50% de esas inundaciones, nada más aquí en la capital, justo se debe al tema de las coladeras tapadas, algo que ya sabemos todo y muchas de esa basura ya podría estar reciclada. Ojo, sí, no todo se puede reciclar, pero para aquel despistado al que se quiera hacer que navega con bandera de es que yo no sé, que sí, que no, ahí le dejo la información que sí se puede reciclar prácticamente todo. Todo, acuérdese, botellas, papel, latón, madera, recipientes de vidrio, los desechos orgánicos, el cartón, que hasta una lana, que ahorita vamos a hablar este tema también, de que le pega a la economía y pudiera ser incluso positivo para la economía el tema del reciclaje. Que hay cosas que no se pueden reciclar, sí, por ejemplo, y quizá no lo sabía, estos vasos con bebidas calientes que porque el plástico con el que se recubre hace complicado, el papel también, los espejos, los vidrios planos, es cosa de meternos. Es cosa de separar la basura y ya sé que me vas a decir, ¿para qué? Si en el camión o ya en los centros reciclados se juntan todos. Nosotros a cumplir con lo que debemos y ya después que la bronca ha sido otros. Pero no rompamos esta cadenita de buenas voluntades o de buenas intenciones, porque si no la bronca, ahí sí es de todo.